Hola amigos, soy Gabriela Goldsmith y bueno, tengo el gusto enorme de invitarlos a que me acompañen a este primer programa de Ni Chairos Ni Fifis. Estamos el día de hoy en San Rafael Chamapa, primera sección en Naucalpan, una de las grandes colonias que verdaderamente tienen historia, mucho que contar y donde hay gente muy valiosa. Que justamente de eso se va a tratar este programa, de que conozcamos a la gente maravillosamente valiosa que hay en cualquier lugar, en los rincones más desconocidos o los más conocidos también. Por eso es que Ni Chairos Ni Fifis, simplemente gente valiosa, mexicanos de los que tenemos que sentirnos muy orgullosos. El día de hoy vamos a estar con mi amigo Eric Ortiz, él vive aquí en San Rafael Chamapa, lo conozco desde hace mucho tiempo y van a ver lo que él hace. Porque verdaderamente es sorprendente la calidad de su trabajo y la forma en que lo ha ido construyendo. Vamos a tocar a su puerta, este es el recorrido que hace diario para ir a su trabajo, su taller que está aquí enseguida y pues no les adelanto muchas cosas que él nos vaya contando. ¿Sale? Vengan, acompáñenme. ¿Quién? Gabriela. ¿Gabriela? Sí, ¿cómo quedamos? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante, adelante. Igual, gracias. ¿Nos permites entrar un poquito en el bar? Claro que sí. Para que veamos cómo sales todos los días. ¿A qué hora sales, Eric? Pues generalmente me salgo a las ocho y media. Ocho y media y cuatro, casi ya llegan. Ok. Aquí está tu pobre casa. Bueno, vamos a hacer el recorrido que tú haces. Va, perdón que me adelante. Y aquí me rebasasas porque tú eres lo que me vas a conducir. ¿Por dónde vamos? Todos los días, los siete días, ¿eres siete por veinticuatro o qué días? Generalmente el descanso el domingo, generalmente, pero cuando hay que trabajar, hay que chambear. ¿Chamba es chamba? Exactamente. Ok. Buenísimo. Pues aquí partimos para... ¿Cuánto tiempo tienes que estar aquí? Toda mi vida, son 47 años, gracias a Dios. Ay, qué padre. Chinga, que no era la idea. No es lo importante de esto. Ok, qué padre, qué padre, de verdad. Y que tengas tu trabajo tan cerca, eso es un privilegio, ¿eh? Sí, la verdad es que nos da mucho gusto tener eso, aunque a veces es un poquito complicado, porque aunque estemos tan cerca no llegamos a comer a las horas. ¿De verdad? Sí, y pues ya ni modo, ya no nos da de comer la esposa. Te lo llevas. No, pues no fuera, me castiga a las tres o no. Es el colmo que estando acá, no puedas llegar acá, tienes razón. Pues bueno, es muy cerca, pero a veces se nos hace el trayecto muy lejos. Sí, porque estás clavado en tu trabajo, ¿no? Exacto, sí se nos complica. Ok. Generalmente siempre llegamos y nos echamos una vista para todo aquí, a ver qué vecino nos encontramos el día de hoy. Ok. La verdad me gusta mucho la vista que tenemos aquí. Es impresionante la cantidad de energía que se siente en este lugar. Uy, ojalá lo logremos transmitir, de verdad. Muy impresionante, eso es San Rafael Chamapa. Allá abajo está el campamento, ¿no? Todo es el campamento, allá abajo está un lugar emblemático que es la planta de luz del campamento, la secundaria 100 y donde está la Liconza, que es donde hacen los eventos masivos aquí. Verás, esto es como mi pila, en la mañana yo llego y empiezo a... A cargar energía. A cargar energía, a tomar energía y bueno, pues vamos a darle que ya no hay de otra. Súper, buenísimo. Ok. Pues ya vamos llegando aquí al negocio, Gabi, como ves, nos hicimos bastante tiempo. No, hombre, un tráfico que nos tocó. Estabas tremendo. Y aún así llego tarde y luego me rendo regañando yo solito. Lo que te decía por teléfono, ¿no estás a un pijama de distancia? Sí, así es. Aunque sea en pijama, ¿no? Para que llegara a tiempo. ¡Claro! ¿Y cuánto tiempo tienes con el negocio? Ya tenemos 27 años aquí laborando. Bueno, pues los invitamos a que pasen un día con nosotros y adelante. Eso. Eres más profesional que yo, Erick, a ver. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a ir platicando poco a poco, pero esta es una pequeña muestra, pequeña, del trabajo estupendo que hace Erick de tapicería de autos. O sea, la calidad de verdad. Esto es como si su carro saliera de agencia. ¿Esto es piel, Erick? No, es una imitación de piel que realmente... ¿Que es como vinipiel o qué es? Así es. De hecho, este... A ver. Todavía no está bien terminado. Ahorita estamos en los últimos toques. ¡Wow! Y pues vean, realmente... Es espectacular. Es lo que dices tú, Javi. La calidad. Prácticamente parece piel. Vean la calidad. De verdad, la calidad es... Bueno, yo ya traje un auto acá. Gracias. Ajá, que estaba todo el asiento... Es una larga historia, para no ser la neta. Pero el asiento estaba muy lastimado. Y yo decía, ¿dónde, dónde? Y que me acuerdo, Erick, si siempre me ha dicho de tapicería, hizo un trabajo espectacular. De verdad. Y se me ocurrió en aquel entonces era un videito así de... Como de... Papelito, sí. De un minuto. Y lo puse y no saben la cantidad de gente diciendo, es que queremos a alguien así en Tijuana. Tijuana, cómo se le contacta, etcétera, por la calidad de lo que hace. Y creo que desde allá para acá han pasado cosas en tu vida. Porque, digo, pensé antes, ¿no? Te... Me decías en aquel momento que ya de Monterrey... Sí. Te hacían pedidos y ahora que hablé contigo por teléfono, me dijiste que de dónde ya estás. Ya de Estados Unidos, gracias a ti. He tenido la oportunidad de mandar algunos trabajos. Y también he tenido la oportunidad de hacer unas cabeceras que son muy especiales. Entonces, pues bendito Dios, Gaby, nos ha dado la oportunidad de mandarlas a Estados Unidos. Ha sido un trabajo arduo, ya que también, pues, he tenido que estudiar, he tenido que meterme a cursos. Porque, pues, no es fácil. ¿Qué has estudiado? ¿Qué necesitas estudiar para eso? Los cursos de química para hacer los... Los batidos para hacer el ule espuma, para dar las densidades, para hacerlo... Les iré platicando brevemente, bueno, cómo vamos haciendo un proceso. Aquí nos dedicamos a hacer asientos desde cero. Ahorita va a llegar nuestro equipo de trabajo, que es el que nos fortalece. Y día con día es el que salimos adelante con ellos, porque uno solo no puede. Claro, ellos van llegando y vamos a vivir ese proceso. Sí, de lo que va llegando, nada más ahorita les quiero, para que vean este, de verdad, este trabajo lo está haciendo mi hijo. Aquí la cuestión es que nosotros tenemos un negocio familiar. Como le comentaba la ocasión anterior a Gaby, están trabajando mis hermanas conmigo, está trabajando mi hijo. El único que está trabajando, no ajeno, porque ya lo adoptamos como si fuera de la familia, es el herrero que Héctor se llama, al rato lo verán. Pero realmente somos gente valiosa, gente que trabajamos y los pesos a veces no llegan, pero bueno, nos echamos la mano uno y otro. ¿Me puedo sentar para sentirlo? A ver, vamos a ver. Fíjense, esto me encanta de Gaby, cómo brinca. ¿Cómo brinca? O sea, guau, véanlo. ¿Los asientos se prueban? Claro. Guau, de verdad, está comodísimo. Este es un asiento, Gaby, ahorita están tomando mucho la moda retro. Ahorita este es un asiento de una Golf modelo 1989. Entonces, vean ustedes, ahorita el de atrás todavía nos faltan algunos toques, pero esto, vean la calidad de trabajo que hace la costura, miren, esta le llamamos costura doble. En esta ocasión el cliente quiso roja y vean, y prácticamente parece piel. Es un rojo como, es muy peculiar, ¿no? Muy retro. Exacto. Muy como psicodélico, así un poco de la época. Sí. Y de verdad, créeme que ya terminados e instalados son muy diferentes. No, está bien bonito, psicodélico lo digo en el mejor de los sentidos. Claro, claro. Lo digo por lo vivo que es el tono, pero está bello y cómodo, cómodo, o sea. Comodísimo. Sin problema, ¿eh? Como dices. De aquí hasta donde sea. Como dices tú, Gaby, cuando tú lo ves te impacta. Sí. ¿Qué es lo que haces? Hasta te quedas viendo, ¿no? Volteces, wow. ¿Por qué? Porque esa es la cuestión de la gente que tiene este tipo de autos, los cuida mucho y realmente a veces es presunción, pero no es presunción, es tener un auto que realmente ellos se sientan cómodos. Es gente que disfruta eso, ¿no? Que se dedica también a cuidar sus autos, es como, es una actividad, no es nada más un complemento en su vida. Son dos cosas, mira, fíjate, es una inversión. Tuve una vez una clienta que llegó y se enojaba, ¿no? Porque le decía a su marido, oye, ¿por qué le inviertes tanto? Y bueno, tuve la bien de decirle, oye, no se moleste, este es una inversión. Ah, ella con él. Ella con él, estaban como en conflicto. Le digo, no, no se enoje. Desafortunadamente hubo una ocasión en que, pues, llegaron a una economía muy mala, agarraron y vendieron el auto y lo importante o la inversión que tienen aquí es que todos se los dan de contado. Entonces, ya vio que realmente lo hizo así. De hecho, el carro que yo traje, si no se hubiera arreglado, no lo hubiera podido vender. Guau. Gracias a eso. Y nadie, yo dije, ya sabes, estás esperando. Sí. Porque empiezan así. Cuando compran un auto, es semi nuevo, usado, de medio uso, lo que hace la gente es verlo con lupa. Sí. Nadie me hizo un comentario de, ay, pero es que ese asiento ya lo arreglaron. Nada. ¿Por qué? Porque es un asiento bien hecho, renovado. Fue renovado, exacto. Exacto. Es prácticamente como una reposición de un original. A ese nivel trabaja, Eric. Eso, Eric, que son tus... Son nuestras, son los muestrarios que tenemos aquí. Esto es para lo que es la alfombra y los viniles que trabajamos para... Esto es lo que compacta con la piel. Son materiales de mucha, muchísima calidad. Aquí tenemos, por ejemplo, los muestrarios. Estamos trabajando mucho el automotriz. Aquí tenemos los muestrarios de piel, que son al 100%. Este es piel piel. Este es piel natural. Solamente que, bueno, aquí ya vienen, por ejemplo, aquí hay colores muy bonitos, colores encendidos, colores especiales que le llaman. Por ejemplo, este tipo que es el camel, que ahorita está mucho de moda. A mí yo amo el gris. Está precioso. A mí los grises me encantan. Se notan mis sueños. Pasamos a lo que es la parte del taller completo. Déjame prendo la luz porque como vamos llegando... Ok, ok. Estamos abriendo literalmente. Aquí tenemos algunas muestras. Esto es piel. Y estamos haciendo unas muestras para hacer nuestras plantillas nuevas. Este es un asiento que estamos haciendo. Es un puntal, se llama tropi. El modelo se llama tropi. Estas espumas nosotros las fabricamos al 100%. Tú tienes la máquina, de eso sí me acuerdo, que tiene que ver con... Claro. Es un molde que se trabaja. Por eso te decía que tuve que entrar a cursos y capacitaciones para ir haciendo esto desde cero. No, y lo interesante es las máquinas que has hecho. Sí, porque... Que él ha construido sus máquinas. Ahorita vamos a platicar. Sí, realmente ha sido... Sí. Bueno, pues mira, aquí están las plantillas, cómo van a ir quedando. Aquí está también una... Este es como del de afuera, ¿verdad? Este es el del centro de esta. Ah, ah. De este tipo de asientos. Este va así. Obviamente se va armando pieza por pieza, pero más o menos para que ustedes vean. Ok. Este es el recaro tropi y este es... Ah, claro, es la parte... Es la parte del respaldo. Ok. Si ustedes ven este... Este me encanta mucho y desde que lo empezamos a... Desde que lo teníamos maquinando en mente, si ustedes ven tiene una parte muy delgadita y prolonga mucho el brazo. Vamos a meterlo así y vamos a quitarlo para que vean y les explico rápidamente. Esta parte que tiene prolongada te dan los lumbares, te hace un masaje. Y esta parte que tiene delgadita permite que tu brazo no esté tan atado. Tienes movimiento para hacer el cambio de velocidad, para recargar. Es ergonómica. Exactamente. Y toda esta parte de acá viene con un lumbar. Si ustedes se fijan, generalmente el asiento viene parejo y este nos da un poquito más de distancia hacia el lumbar que permite que tú vayas descansando, te va masajeando. Digo, nosotros sacamos realmente de los asientos originales, agarramos como que lo mejor de cada uno y tratamos de empotrarlo en uno para que se vea bonito. Ir perfeccionando. Y aparte que cuando tú te sientes, estés a gusto y cómodo y te guste el viaje, ¿no? Porque luego te subes a unos aquí en nuestros micros y cómics que tenemos. Ay, Dios mío, cinco minutos y las pompis se acabaron, ¿verdad? Son muy incómodas. Bueno, vamos a pasar aquí a lo que es el taller de herrería. Ok. Como venán, pues toda nuestra maquinaria la hemos hecho y hemos buscado. Aquí hay un tianguis muy popular que se llama la Huizotla. ¿Lo conocemos? Este lo conseguimos ahí. Esa herramienta que realmente vale la pena, es un taladro de banco fijo. Esta maquinita, me gustaría enseñártela, Gaby. Sí, por favor. Esta se llama punteadora y me gustaría que la vieran. Todo el sistema lo tiene en la parte de adentro, pero no sé si tú como que le ves cara a esto, Gaby. A este... ¿De dónde salió? ¿De dónde tomaste y reciclaste? Exacto, ¿de dónde reciclamos? ¿Cómo le ves la cara de este? Ay, Dios mío. Este, chispas. Dame una letra. Es lo. Lo. Lo, 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 lo. ¿Y termina con qué? Un loque. Es un loque, es un casillero. Y aquí tiene de este lado. Vamos a quitar un poquito los tubos para que ustedes vean. Te ayudo. Aquí está la, la puerta del loco. Ah, claro, claro, claro. Este fue ingenio que, pues, nos dimos, nos dimos a la tarea. Y por la parte de adentro tiene todos los instrumentos que hacen. Esta se llama punteadora. Lo que hace no es, no solda como tal. Este es un punto de soldadura. Este funde y hace esto. Ya. Ok, ok. Aquí les muestro una, una, este, unas piezas de las que cortamos también. Y las cortamos con, pues, nuestras herramientas no son así como muy profesionales, pero son. Ortodoxas, profesionales, sí. Perfecto. Bueno, realmente. No son ortodoxas, eres alternativo. Alternativo, exacto. Progresivo, ingenioso y creativo. Ay, pues, ya qué más digo. El equipo que tenemos es eso. Es una, son, son parte de la creación. De verdad, yo admiro mucho a mi maestro porque de la nada te saca una herramienta o, o ve y dice, no, esto está mal. A ver, yo lo voy a, la voy a hacer. Les voy a enseñar una dobladora que ingeniosamente. ¿Una qué? Dobladora. Dobladora. Para hacer la cabecera. Ok. De verdad que créanme que a veces hasta. La cabecera, ¿qué parte del carro es? Son los. Donde, donde recalgas. Se llama reposacabecera, se llama cabecera. Ok, ok. Les voy a enseñar su herramienta que él fabricó. ¿De quién hablamos? Sí, del herrero, de Héctor se llama. Héctor. Es parte de tu equipo. Ajá. Esta es una dobladora. Ok. Ingeniosamente hecha por él de alambrón. Esta hace estos dobleces. Ok. Vamos a ir buscando. Son unos genios ustedes. Esos laboratorios, además de creatividad. No, de verdad es que te encanta lo que hace. Yo sé. Miren nada más. Esta es una dobladora. Vean, o sea, vean la creatividad que tú tienes. Con un gato hidráulico y todos los insumos que lleva para hacer una dobladora con la que hace el doblez de las cabeceras. ¿En dónde es donde se hace la acción de doblar? Donde hace la acción de doblar es en esta parte. Va subiendo y aquí tiene, él le llama sus muescas, sus muestras y aquí tiene sus puntos donde le tiene que ir doblando. Ahorita les muestro qué es lo que dobla aquí en esta dobladora de cabecera. A ver si por aquí tenemos una. Este material es americano y tiene que ser precisamente de una medida porque si no, no entra en el asiento. Se llama col roll. Es un material que le llaman material especial. Sí, se ve la forma, la estructura. Y sube y baja. Ah, sí, tiene aquí sus posiciones. Claro. Obviamente, ahorita ya les vamos a enseñar también un trabajo terminado. Aquí tiene sus posiciones, pero lo importante de este material es milimétrico. Aquí en México trabajamos el puro material o la medida estándar y en Estados Unidos trabajan el milimétrico. ¿Nunca se han accidentado? ¿Cómo controla sus accidentes? Lo digo por toda la herramienta, por todo lo pesado. O sea, vaya es trabajo fino, pero son cosas rudas también que en un momento ha dado cuidado, ¿no? Sí, lo más difícil y rudo es esto, es la herrería. Afortunadamente el señor tiene 40 años trabajando en la herrería. Y sus 10 años sin problemas. Sí, de hecho, no sé si han checado ustedes, amigos, o han visto que está un herrero y empiezan las chispitas. Ahí ya no le hacen nada a las chispas. O sea, casi se pone el reguilete y le pegan aquí. Bueno, es taquera. Es como los taqueros, ¿eh? Sí, como los taqueros ya agarran así, ya no sienten la temperatura del... Bueno. Pero bueno, eso es cuestión. Entonces, este es el... La función hace la forma. Exactamente. Y bueno, vámonos ahora a lo que es los moldes. Eres nuestro guía. Algo que te he comentado. Muchas gracias. Algo que te comentaba. ¿Cómo crees? Estos son unos asientos ya terminados. Y están espectaculares, de verdad, de verdad. Vamos a destapar uno para que lo vean. Y ahorita los ponemos en... Perdón, Erick, sí vale la pena presumir, insisto, en la calidad. Porque estamos viendo por partes que el producto terminado... De nada más. Este es un trabajo ya terminado. Qué bonito está. Vámonos. De agencia. Literalmente. Qué bárbaro. Qué buen trabajo. Qué maravilla. Y conseguir todo esto... Sí, es mucho trabajo y aparte... Eso que es tela, tela. Es tela. ¿Qué tipo de tela es para...? Esta es una tela que la hicieron ya en México. Es una réplica de la original. Ok. Que se llama tela serigrafiada. Qué bonita. La original salió tejida y esta es serigrafiada. Porque realmente... ¿Y puedo sentar? Claro que sí. Pero es un trabajo para entregar. Vengo limpia, eh. No, no te preocupes. No me quiero sentir porque... Los asientos se deben sentir. Y toda esta parte ergonómica que nos escribiste también. Claro. Trabajamos ahorita dos modelos. Nosotros le llamamos el modelo clásico. Ajá. Y el que viste ahí adentro es el tropi. Pero siéntate, Gaby, para que veas. Obviamente todavía nos falta... No, bueno. Ya adaptarlos, ¿verdad? En el coche y lleva a su nivel. Está padrísimo. ¿Cómo lo sientes? Bien. A todas. ¿A dónde? Y esta es la cabecera que te comentaba del doblez que te decía, mira. Esta cabecera generalmente es más como de vista. Pero sí te sirve para un momento de impacto. Sí, que te detiene. No te desnudo. No te desnudo. Miren, por acá están otros trabajos terminados. Miren, les voy a comentar el proceso de este. Estas tapas deben de llevar un material especial para altas temperaturas. Estas tapas de veras nos las trajeron ya en tres pedazos. Van a ver ahorita. Fíjense cómo está toda la textura. Sí, sí, sí. Si ustedes se fijan, está perfectamente pegado. Y ahora ahí les va la magia. Miren. Cómo viene. Ok. Aquí, aquí, aquí. Todo esto está averiado. Todo esto se volvió a reconstruir. Ok. Estas viene un amigo y nos ayuda a repararlas. Porque realmente hay que darle honor a quien honor merece. Él nos está enseñando a hacer esto. Porque él es el especialista en este tipo de tapas. Miren, vamos a enseñarles. Este sí no lo desemplayo porque está. Este sí, miren. Todo lo que ven ustedes es piel. Miren. Solamente que este sí no lo desemplayo, te reitero. No, 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 no. Nos hace todo feo. Claro, no, está súper bonito. Al pasar una coquetería su carro. Sí, realmente, pues son jóvenes que les gusta invertirle a sus carros. Que afortunadamente no tienen vicio, sino su vicio es este. ¿Y cómo te conocieron? ¿Cómo te contactaron? Fíjate que por internet nos contactaron. Cuéntanos, ¿qué hay en internet tuyo? Tenemos una página que se llama Ericos Tapicería. Por favor, visiten. Ericos. 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 E-R-I-K-O-S. Así es. Tapicería. Punto. No, nada más es en Facebook. Ericos Tapicería. Ah, es Facebook. Es Facebook, sí. Ok. Sí. Es que es como, fíjate que. Toda la penetración del mundo Facebook. Es nuestra plataforma que en primera nos ha salido económica, nos ha ayudado a crecer. Facebook es un arma de doble filo. Si lo utilizas bien, bien te va. Y si lo utilizas mal, vas para abajo. Entonces, les presumo esta etapa que hicimos también. Bien, pues ya te funcionó, vean los pedidos y vean los trabajos. Miren, de verdad está. O sea, ni siquiera ha visto físicamente tu trabajo. Es nada más lo que vio en línea. En línea. Y esto va a llegar por paquetería. Ah, por paquetería. Él lo va a recibir. Las redes funcionan, ¿eh? Sí. Cuando hay calidad. Bien. Ya ahorita, bueno, ojalá y podamos platicar un poquito más para darte la historia de cómo iniciamos. No, me interesa, claro. Y de verdad, todo lo que lloramos, Gaby, porque esto es un esfuerzo de familia, es un esfuerzo que haces. Yo me acuerdo que cuando, rápidamente te comparto, que cuando yo llegué aquí, no teníamos pero absolutamente nada. Recuerdo estar yo en la parte de afuera llorando y me dijo un señor, yo me acuerdo mucho de él que me dijo, tú no te preocupes, tú vas a salir adelante porque tú eres muy emprendedor. Esas palabras se me quedaron aquí primero. ¿Hace cuántos años? Y luego acá, cinco. Llevo ahorita en este ambiente y con este tipo de gente que me ha dado el honor de trabajar para ustedes, llevo cinco años. Entonces, de emprendimiento. ¿Qué hacías antes en este taller que tiene 20 años, por lo que me decías? Tenemos 27 años trabajando. Antes de entrar en esta etapa. Lo que hacíamos era arreglar sillas, salas, todo. Yo te conocí justo en la transición, entonces, en ese proceso. Sí, no sé si te acuerdas que teníamos nada más el taller de adelante. Claro, era la parte de allá. Eso ha crecido. Y además, la evolución, tus máquinas, las que has ideado, qué ha hecho, qué ha creado. Exacto. O sea, eso es una demostración de que querer es poder. Claro. Y es cuando hablamos de la gente empoderada que no se conforma con explicaciones y justificaciones del por qué no y que ve él como sí. Sí, claro. Y aparte, es una... Fíjate que yo siempre he pensado y decía mi abuelo. Yo tengo muchos los dichos de tanto el papá como el abuelo. El abuelo me decía, si vas a vender pepitas, vende dos o tres para que la gente le guste. Y eso me quedó muy grabado en mi cabeza y junto con mi padre. Él fue el que emprendió el negocio. Él me enseñó la tapicería. Miren, desafortunadamente y afortunadamente, todos estos caprichos de nuestro trabajo no son de primera necesidad. En la pandemia sufrimos muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque si para comer no había, menos para un asiento. Pero gracias a Dios empezamos a implementar y como te decía, Gaby, nuestro equipo es pura familia. Entonces, había... Hay vacas gordas y hay vacas flacas en donde no había dinero, pero nos aguantábamos. ¿Ellos en qué momento llegan del día? Ellos llegan generalmente a las nueve de la mañana. Tenemos, mi hermana, es ama de casa. Ella generalmente llega a las dos de la tarde. Hace las ocupaciones de su casa, va a dejar a sus hijos. Es un negocio familiar además. Perdón que haya hecho la tradición, no quise cortar lo que estabas diciendo, pero es que conozco un poco de la historia. Entonces, realmente, otro valor agregado es este tema de una familia integrada en un negocio. Así es. Eso está pabellísimo. Porque aquí trabaja la hermana, la hermana, la otra hermana, el hijo, el otro hijo, la esposa y la hija. Y esto surge a partir de la pandemia. Sí. Sí, ¿por qué? Porque hay necesidad, Gaby. Todos nos tenemos la necesidad. Yo les decía, pues no te vayas a otro lado a trabajar, ven y ayúdame, porque yo te necesito. Pero esa es la actitud y la visión. Sí. Es cuando generas de un reto, de un momento de crisis, un área de oportunidad. Y lo vuelves una fortaleza como lo que tú has hecho. Sí. Y es ser resiliente, es el que no te dejes caer, caer, caer y sin fondo. Sino que en el momento que sientes que más difícil está es cuando puedes tener las mejores ideas y sacar la mejor parte de ti. Por supuesto, y deja de eso. Yo siempre he dicho, para hacer algo hay que tener hambre. No es hambre de comida, sino es hambre de salir adelante, de buscarle, de emprender. Y ¿qué crees? Que de verdad me dio mucho gusto. Ahorita te voy a mostrar los moldes, si tú me permites. Si les he hecho 30 modificaciones a cada uno, han sido pocas desde el día en que los... Yo no los hice, los mandé a traer, pero sí han sido una transición enorme y de verdad. Hoy en la noche llego a tu casa y me pongo así, y si le quito, y si le pongo, y si le hago. Tu cabeza sigue con la creatividad. Y mi esposa me dice, oye, hey, tierra, llamando a él. Pero es que, fíjate que también mi tema es que los he metido tanto. Que también están en el mismo. Y luego hay temas en casa que... A mí no me gusta el fútbol. Pero hay temas que estamos debatiendo. Oye, y si el espuma le pones así, si le quitas esto y si le pones el otro. Y es bonito. Para mí es una satisfacción porque dices, están platicando... De lo mismo. Lo que a mí me interesa. Qué diferente. Digo, todo es válido, ¿no? Pero qué complicado a veces es el que alguien llegue de su trabajo a la casa y que tienes necesidad de compartir y de repente te pongan una cara así como... A que haya esta retroalimentación, ¿no? Eso está padrísimo. Bueno, si quieres seguimos. Bueno, pues mira, qué bueno que ya llegaron nuestros amigos y nuestra familia a trabajar. Qué bueno. Mira, te los voy presentando uno por uno. Bueno, tenemos a la niña, Arely. Arely, mira, te presento a Gaby Gosmi. Ya me los representan. Ok. Arely, Ariel, perdón, Sebastián, Ariel, Sonia y mi esposa Aire. Lo bueno es que son familia. Mientras no le cambies... Sí les he cambiado el nombre, de verdad. Lo que es que ya los conocí mucho más, chavillos. Ya están crece y crece, pero me da mucho gusto verlos. Pues qué buena onda y padrísimo lo que ha crecido, lo que ha evolucionado y cómo está detonando este negocio. De verdad, Felicidades. Esta microempresa, esa sí es una pina. Ah, pues ojalá Dios te oiga porque nosotros es... Siempre lo hemos visto como el negocio familiar y como te comentaba, hay vacas gordas y vacas flacas. Nos ha tocado mucho que pues estamos al día y peor a veces ni al día. Pero mira, gracias a Dios y a este equipo de trabajo que tenemos, aquí desde la niña que va a la escuela, que tiene 14 años, hasta mi esposa, todos entramos. Y como te comentaba hace rato, a veces nuestras pláticas en la casa no son ni de fútbol ni de comedias, sino hablamos de moldes, hablamos de trabajo, hablamos de materiales. Gracias a Dios porque yo llegaba a tu casa y llegaba y estaba así y me hablaban y yo andaba como, no, y si le quito, y si le pongo, y si le hago. Y resulta que empezaron mis hijos a trabajar y se incluyen y ya también, oye, fíjate que tengo este tema con este material. No, papá, no, sí, quítalo, ponlo, hazle así. Y a veces también le dañan. Es un mismo lenguaje, está en lo mismo. Muy bien, pues, este, preséntate por favor a tú de manera individual, ahora sí ya que tienes micro y platicamos un poquito de lo que haces. Hola, ¿qué tal? Bueno, este, mi nombre es Sonia Ortiz y yo pertenezco también al grupo de Éricos Tapicería. ¿Le paretesco? Es mi hermano, es mi hermana. Este, yo, pues, le apoyo en lo que es el trazo de los moldes, cortamos, hacemos cortes para los moldes y cosimos. Tú, este, cosías anteriormente, ¿no? Anteriormente yo estuve cosiendo en un taller de ropa, hacía camisas, pues, obviamente, de seda, camisas de... La transición. Sí, exacto, esto es totalmente diferente, aunque a veces, pues, yo, ¿no? Sí, sí, este, conozco mucho de máquinas, pero, pues, este, a pesar de que es una máquina, pues, también es un poquito diferente la cuestión, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias, digamos, independientemente, obviamente, del producto que generas, técnicamente a la hora de estar trabajando con la máquina? La tela. Esto, por ejemplo, el material, cada material, pues, es diferente. El grosor, ¿no? Ajá, el grosor, a veces es piel, a veces es tela. Entonces, eso, obviamente, cambia totalmente la manera. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cuánto tiempo tienes que te enterar hasta el equipo? Yo tengo un poquito de tiempo, yo hago una semana. Entonces, tengo muy poquito de tiempo. ¡Guau! Miren. Tengo muy poquito de tiempo. Ajá. Pero, pues, prácticamente ya conozco, es una máquina recta de triple arrastre, y a pesar de que digo, sí, sí, conozco de máquinas, pero sí, para mí es totalmente nuevo. Ajá, este proceso es totalmente nuevo. ¿Cómo fue que te desiste integrarte al equipo de la familia? Porque, pues, ya, bueno, ya tenía conocimiento de este taller desde mi señor padre, pero, este, mi hermano ya en alguna ocasión me había invitado, pero no había tenido la oportunidad. ¿Tu papá también llegó a laborar acá? Sí. Ah, ok. Para la renta, hablamos con Erick de toda esa historia. Sí, claro. Entonces, este, pues, sí, me plantó en mi hermano ese plan que tenía, y, pues, adelante, necesitamos aquí para apoyarnos. Está toda la familia. Sí, sí, toda la familia. ¡Cadrísima! Y, gracias, gracias, aquí andamos todos. Súper. A ver, pues, vemos un poquito cómo funciona. Ok, claro que sí. Esto es una máquina recta. Lo que hace es, básicamente, la costura recta en diferentes materiales. Como les digo, a veces puede ser tela. De aquí sacamos todos los moldes. Es una costura recta en la parte de enfrente y después en la parte de atrás. ¿Qué tipo de hilo usan? ¿Qué es cáñamo? ¿Tipo cáñamo? Ajá. ¿Qué tipo de hilo usan? La resistencia. Exactamente, sí, obviamente, como son, es una tela diferente, es material. Claro, claro. Entonces, tiene que quedar un poquito de hilo. ¡Cadrísima! Muchas gracias. Ahora sí, yo sé que ustedes están a cargo del área de las redes sociales, que es el área de comunicación. preséntense una por una por favor hola yo soy aires yo soy esposa de él ya tenemos en las redes sociales no tenemos mucho tiempo hay aquí con tus años de casados no es mucho tiempo en facebook y ya tenemos como cinco años apenas y lo que es lo demás instagram de tiktok apenas estamos comenzando aunque excelente gracias a la ayuda también de mi hija más o menos más frescas están en todo lo que son las redes sociales que estudias que estudias ok entonces chiquita que la tienes súper qué buen equipo padrísimo y así cuántos años de casados tienes 26 ok buenísimo qué buen equipo en todos lados ahora sí prácticamente pasamos desde que nos casamos con la tapicería a todo empezar a buscar clientes con materiales a buscar todo lo que ocupamos todo enséñanos tus redes por favor claro publicamos todos los trabajos todas las fotos está padre está muy bien quien la armó al principio empezamos eric y yo solo ok ya después poco a poquito se fue integrando mi hija y también mis hijos también apoyan todos meten mano hay un poco la verdad todos metemos manos de todo qué tal de seguidores vamos a difundir vamos a reenviar vamos a hacer los seguidores ay mira súper bien 16 mil 261 ya que hicieran muchos muy bien y tienen cinco mil en otras también ok tenemos también lo que es instagram ok buenísimo no no eso es capital que se va generando con el tiempo felicidades chicas buen trabajo está bien organizada la familia por ejemplo en esta parte en la parte de suerte esa es la parte de la imagen a ver nosotros con juan ok a están luciendo los los interiores muy bien es que están están también presumiendo la gente que tiene trabajos de eric los sube y eso habla muy bien porque quiere decir que es un cliente satisfecho igual aquí están las fotos que hemos subido a instagram entonces ya saben erikos tapicería tapicería erikos con k entonces si quieren un buen trabajo ahí es donde hay que buscar muchas gracias gracias bueno pues ahora sí a ver presentate por favor bueno mi nombre es abriel tengo 19 años un poquito más llevo aquí trabajando aproximadamente tres años como que poquito más 19 años y tres horas y tres horas no me acuerdo no tengo recuerdos vagos y mi nombre es erik tengo 21 años y llevo que está unos tres meses trabajando aquí que no llevo mucho tiempo aquí acaba de regresar este estaba viendo en toluca y trabajando en otro lugar en un taller de torno y bueno ya regresé y me vine a trabajar aquí con papá ahorita lo que las ideas que tenemos es que yo con mi hermano ahorita es lo que estamos haciendo es sacar los azules espumas todo lo que aquí de los moldes nos estamos entrando más mi hermano y yo por el momento hace un rato nos platicó él no de cómo funcionan las máquinas que son moldes propiamente pero algún comentario cuánto tiempo tarda que hagan una pieza en el molde en este procedimiento en esta parte del procedimiento yo diría que nos de 10 a 15 minutos aproximadamente la preparación y en lo que sale la mezcla con 6 minutos así de rápido si quien hace que normalmente yo preparo todo lo que sería la mezcla el molde porque tiene también que tener su preparación y mi hermana es el que ya hace el batido y el vaciado y entre los dos porque a veces el molde está un poco duro entre los dos pues abrimos el molde y sacamos la pieza tiene su chiste de destapar esto no es así como que llega así no no después se ve cuidado porque puede que se dañe en la misma espuma y qué pasa cuando se les daña una que dice tu papá no es un tema que no prefiero tocar lo que pasa es que tratamos como de ya no difícilmente si tratamos y si no ya lo que tratamos de hacer es este buscar como la forma más accesible para que quede lo mejor posible cuidarlo cuidarlo es un trabajo fuerte pero fino exacto muy bien muchas gracias héctor por favor te puedes presentar tu nombre completo hola buenos soy este mi nombre es héctor héctor pérez santos y eres herrero bailar 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 a ver que es un bailar o el cantanos a todos un poquito más más extensa la labor de aparte del herrero que se dedica a hacer las estas puertas ventanas aguanes y todo eso entonces nosotros podemos hacer maquinaria un dado una dobladora un mecanismo más más elaborado una una maquinaria por decir cuánto tiempo tienes aquí participando en ericos un año ok ya estamos aquí excelente muy bien bueno pues estamos así en la entrevista propiamente que realmente todo ha sido aparte de lo mismo porque es así como es tu día a día de la manera real como lo vives lo que queremos comunicar a la gente porque en méxico hay gente muy valiosa en todos los ámbitos en todas las colonias en todos los sectores de ahí el nombre de este programa de ni chairos ni fifís simplemente gente valiosa mexicanos talentosos emprendedores como tú que merecen el reconocimiento y el apoyo de todas las personas yo sé que muchas veces por la distancia por por pues por tu entorno hay gente que desconoce que hay un tapicero excelente ha sido un trabajo maravilloso en carros y que sabiendo que ya estás aquí créeme que va a ser mucho más fácil que podamos tener contacto e ir a un lugar donde sabemos que nuestro trabajo va a ser impecable gracias eric por habernos abierto las las puertas de de tu negocio de tu taller de tu mini pyme esto es una microempresa realmente claro eso es una microempresa que es donde se ve el esfuerzo de todos los días por salir adelante y yo lo que quiero que me platique es un poquito más también de cómo te ve la colonia estamos en san rafael chamapa en la segunda primera sección en una zona que es medular que es corazón de esta parte de naucalpan y me encantaría que me dijeras cómo es cómo ven los vecinos a través del tiempo tu desarrollo y tu crecimiento pues mira ya antes que nada muchas gracias por ese para mí es una lago es una flor lo que tú me dices porque realmente tú haces las cosas día con día y no te das cuenta el potencial que tienes con la gente el potencial que tienes con tu familia es un esfuerzo que haces día con día el como te comentaba hace rato el estudiar el ver qué es lo que tienes que hacer para sacar mejor tus cosas para ir emprendiendo y qué crees que eso transmite yo siempre he pensado que las cosas buenas siempre se transmiten a la gente entonces te siguen no porque hagas una carrera política no porque seas alguna situación sino porque a final del día lo que haces es generar para tu entorno para tu familia para ti mismo eh mira nosotros comenzamos con mi padre que en paz descanse el señor José Rodolfo Ortiz de eso te quería preguntar qué bueno que lo mencionas perdón este estuve escuchando a lo largo de la entrevista que él inició el inicio pero de cuando yo conocí este taller que fue en el dos mil dieciocho sí sí estamos hablando hace cuatro años cuatro años ajá era como la mitad del tamaño de lo que hoy estamos viendo y y cuando tu papá empezó qué dimensión tenía no nosotros trabajamos en un taller de cinco por cuatro aproximadamente yo empecé muy joven con él empecé de la secundaria de hecho no en otro espacio trabajamos en loma colorada porque déjenme presumirles de mi bello naucalpa en san rafael chamapa lo tengo aquí en mi corazón 47 años viviendo aquí y es un orgullo porque estamos en una zona popular y de verdad créanme que es un orgullo el emprender y que te reconozcan en varios lados que hagas el nombre de naucalpan de méxico primero y de naucalpan ahora que las redes sociales están por todos lados he tenido la bendición de que me hablan de españa de portugal no les entiendo nada pero bueno traducimos y hacemos no sea pero que tu trabajo se desempeñe que te tengan un un lai un algo así yo era muy no me gustaban las redes sociales pero el trabajo te hace que vayas haciendo y vayas capacitándote en lo que estás haciendo en las redes yo empecé con ellas ahorita mi esposa y hija son yo te quiero felicitar por que acabas de dar un mensaje que me nace a mí también el comparto contigo totalmente estamos en la zona popular podemos estar en la zona intermedia podemos estar en cualquier zona y en todos lados vamos a encontrar a gente talentosa gente muy valiosa que son emprendedores y tenemos derecho a soñar y aspirar a mejorar y a crecer como lo están haciendo ustedes día a día con esa empresa familiar que eso es maravilloso de verdad son los ejemplos que quiero que queremos que la gente conozca no solamente en méxico sino fuera de méxico que sepan que en méxico hay gente muy talentosa de la que nos sentimos muy muy orgullosos como todo hay altibajos en la vida y más en nosotros en una zona popular como que es muy marginado como que la gente te etiqueta y eso es lo que nosotros ya no queremos que la gente te etiqueta que pues eres popular o eres de la zona residencial entonces hay que romper ese paradigma que hay que salir adelante te reitero mi padre fue una persona muy emprendedora yo recuerdo que él inició con ese trabajo de los asientos te comento que estaba con un cincel y un martillo tres días cincelando martillando cortando él era muy muy emprendedor y con sus manos él me recuerdo que regañando decía quítate no sabes hacer las cosas estas son manos que saben y le hacía así y boom quedaba las cosas ya si saben o sea son cosas que desafortunadamente falleció en el dos mil siete pero me dejó ese recuerdo y sobre todo esa enseñanza esa enseñanza y los papás de antes eran así de que con una mirada te dominaban te decían pero te motivaban lamentablemente ahorita las situaciones de los chicos de cristal que les llaman wow no es un tema bien diferente pero no había psicólogos no el psicólogo más grande era una chancla y la mirada de la de la mamá o de la abuela podíamos tomar agua yo me acuerdo en los parques en los parques el tubo ese que estaba que era el que después llegaban y conectaban para poner la manguera para regar y salía el chorro podías tomar agua y no pasaba nada de la llave de la escuela cuando vamos a pensar que cuando y cuando dijeron que iban a vender agua van a vender el agua como están jugando es una broma y es una industria inmensa importantísima y hoy bueno en cualquier lugar es cuánto vas a llevar de agua no son cosas que pues bueno vivimos en les compartimos porque fueron momentos que vivimos muy bonitos pero realmente el tema de hoy es eso lo dejamos atrás con un bello recuerdo y tratar de enseñarles a nuestros hijos a las nuevas generaciones que realmente todo nace de un sueño tú tienes una dinámica muy padre que es esta que es de verdad esta manera de integrar dentro de todo este cúmulo de valores que tienes a tu familia en un negocio porque no solamente es el negocio el proyecto y el plan de vida sino que estás haciendo un ejercicio de de fortalecimiento familiar y de esas nuevas generaciones de las que hablas dándoles también una perspectiva diferente para que no caigan en estos grupos que son tan frágiles tan susceptibles tan hipersensibles y que no les puedes decir nada porque digo estamos de acuerdo que hay derechos humanos para todos pero si llega un momento en que lo que tú hablabas de la generación de cristal que es un tema delicado es increíble padre pero es que tú hagas otra cosa pero lo has logrado a base de estar cercano porque también es muy difícil papás mamás que están por un lado y que ven a los hijos no sé una hora antes de irse a dormir y una hora cuando se van a la escuela y no vuelven a saber de ellos también es muy complicado para los para los chavos el tener esta relación este vínculo y tú lo estás construyendo al integrarlos en una actividad que es para todos creo que es una buena estrategia también fíjate que gran parte de esto yo tenía mucha comunicación con mi papá y él siempre quiso esto dios me dio la oportunidad en este momento de hacerlo lamentablemente tiene dos años que falleció mi hermano esta maldita pandemia perdón por la palabra se lo llevó como a mucha gente pero su sueño de mi padre siempre fue ese y me dio dios ahorita la oportunidad de integrarlos de jalarlos porque como dices tú desafortunadamente vivimos en una zona popular donde el vicio está a la orden del día donde ves alcohólicos drogadictos y pues son gente que muchas de las veces tú escuchas alguna historia de ellos y son gente que nunca ha convivido con la familia que desafortunadamente se hacen como los arbolitos no crecen para todos lados entonces el tema de aquí de mi papá que en paz descanse el ganso y un servidor pues unirlos y mira hasta hoy llevo 27 años en este tema de la tapicería y hasta hoy llevamos esa unión familiar no es fácil eso se los digo no es fácil todo nace de un sueño y el sueño lo haces tú y tus límites los pones tú yo fui muy muy duro para la escuela honestamente a duras penas terminé la preparatoria y hoy me nutro pero apenas la terminé no tiene mucho y ahora me nutro de empaparme de todo lo que me interesa tanto las redes sociales como te comentaba para hacer una espuma hay que estudiar son temperaturas son tiempos son porciones en línea tutoriales en línea estudié nada más un solo tutorial y después me fui con gente que sabe del tema son muy caros realmente todos este tipo de trabajos son cursos que son muy caros pero si de verdad te metes tú y yo se los hago así expresivo amigos porque realmente todo nace de un sueño y ese sueño hoy en día lo estoy cumpliendo después de 27 años te comento gaby yo quería decía dormido en mi cama con mi sacerdotísima almohada le comento a ella le platico más que a mi esposa porque luego se enoja y me anda mandando al sillón y está bien duro yo decía ay dios mío cuando me toque que alguien venga que me diga oye ericos te voy a voy a llevarte un trabajo de cuautitlán de tacuba o sea desde otros lados y yo decía pues ojalá y algún día y mira ya vi hoy hoy bendito sea dios como te comento las redes sociales hemos mandado a eeuu hemos mandado pero generalmente todo lo que es la república mexicana ya tenemos clientes y créeme que es bien difícil que una que tengas tú una referencia una reputación porque he tenido la bendición de dios y el que la bien creer de mis clientes en decirles depósitame y tu trabajo y gente que deposita sin necesidad de que tengamos algún papel alguna alguna una cuestión o sea esa confianza la ganas al tiempo lo que pasa es que también hay una cosa que llamamos en teatro el de boca en boca y bueno están las redes están todos pero que te acredita más tu tu trabajo tu trabajo el el que alguien diga hable bien de tu trabajo con otra persona de cómo le fue cuál fue la experiencia ese es el de boca en boca y ese es valiosísimo porque es es auténtico no es pagado no es programado no es espontáneo y es en función de los resultados que ha dado tu trabajo eso corre muy rápido para bien y para mal si claro igual desacreditar a alguien de boca en boca es rápido es rapidísimo luego y en redes se ha visto no pero es lo mismo la red tiene muchas formas de manifestarse el de boca en boca puede ser escrito puede ser todo los chats todo esto y se comunica alguien que hace buen trabajo claro te acreditas con con tu forma de ser a mí me encanta cada mensaje cada cosa que dices es un mensaje de verdad en el que coincido fuertemente por eso es que no me equivoqué por eso es que quería empezar contigo el serial de este programa donde vamos a seguir conociendo a gente muy valiosa en distintos ámbitos es como hoy estamos en san rafael chamapa en algún momento estaremos en un zoológico en algún momento estaremos en los corporativos de santa fe vamos a estar por todos lados porque lo que tú dijiste hace rato ya basta de etiquetas así ya basta solamente vemos mexicanos de calidad gente que quiere salir adelante que genera sus propias oportunidades y a la que hay que apoyar sí sí es es un tema bastante fuerte pero a final de cuenta algo que me queda muy claro es comenzar es empezar todo el mundo nos quejamos pero dime tú qué haces por realmente cambiarlo la dinámica es que tú tienes que empezar a hacer algo porque si no esto no va a cambiar y llámale desde desde saludar al vecino desde limpiarle fíjate que muchas veces a mí me tocó afortunadamente ser líder de esta comunidad fui presidente y es bien difícil y es bien feo que entre vecinos se tiren lamentablemente no hay una unión y es lo que dices tú bueno yo siempre me pregunté ok y tú cuando vas a cambiar cuando vas a hacer algo de quejas quejas y quejas y quejas y pides y cuál es tu aportación y creo que la mejor forma de cambiar de lograr un cambio de los demás es empezando con lo no porque a veces tratamos de cambiar y y hay muchas variables que hacen difícil el que todo mundo un colectivo piense de una manera u otra va a haber gente que esté va a haber gente que entre que salga no pasa nada pero finalmente el ejemplo es el que arrastra y un buen líder debe de de pues de hace que ser congruente entre lo que dice y hacen claro como ese es el buen líder por la casa empieza verdad exactamente nos ha costado mucho trabajo pero qué proyecto tienes para tu negocio cuál es tu visión qué es lo que quisieras que sucediera inmediatamente aquí en ericos bueno pues mi proyecto principalmente sería tener a mi familia trabajando y que pudiéramos pues hacer un poquito como tú dices mi sueño que ya lo tengo muy presente pues es tener y empezar a vender a toda la república seguir creciendo expandiendo en tu comercialización exactamente ese es mi sueño principal te soy sincero yo mi sueño mi sueño ya lo hice pero si dios me da esta oportunidad y la gente que está con nosotros eso es lo que lo que te empuja a hacer más o sea porque a veces como que dices bueno ya ya la logré ya me pongo mi light no pero si si esto te va generando más tu misma familia la misma gente que tienes contigo te va a hacer que subas y vamos a seguir y vamos a difundir muchísimo en cada una de estas entrevistas va a ser un documento que nos vamos a encargar y pedirle a los amigos que las redes lo reenvíen reenvíen para que tenga un mayor alcance y más gente sepa de lo que se está haciendo en este caso aquí en méxico en naucalpan en san rafael chamapa segunda primera 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 va de nuevo san rafael chamapa primera sección en el taller de ericos orgullosamente naucalpan orgullosamente naucalpan eh nos vas a invitar a tu azotea verdad claro que sí que vamos a hacer con un dron vamos a hacer una toma así espectacular ahorita de que de yo creo que dejamos la pura toma para que vean lo impresionante hace al principio fue tu saludo a esta gran vista pero hacer una panorámica de lo que es esta parte de naucalpan que no todo el mundo conoce no y donde hay gran talento grandes retos también pero también grandes logros si fíjate que déjame añadir un poquito más a eso hace años decías mesa y hoy te daba miedo no ahora dicen naucalpan y hoy te da miedo porque todo lo que es la la televisión y todo te etiqueta desafortunadamente etiqueta y siempre dicen ahorita dicen naucalpan en tal lugar difuntos chal 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 pero no habla nada bueno es lo que nosotros queremos cambiar o sea a lo mejor aportamos un pequeño granito de arena y una inmensidad pero de verdad vemos gente trabajadora justamente el darle el primer crédito diríamos en otra cancha a los buenos porque hoy en día lamentablemente le están dando el primer crédito a los malos y a los buenos los están sacando en chiquitito en letras chiquitas no vamos a invertir las cosas aquí el primer crédito es para la gente valiosa para la gente que trabaja como eric eric gracias muchas muchas gracias gaby es un honor tenerlos aquí un mensaje así corto breve algo que quieras dejar de salida por favor pues yo sé que muchas de las de las personas que ven son jóvenes que yo los invito a que sean no como yo que sean mejor que yo que el límite no lo pongan ustedes que siempre tengan sueños porque de esos sueños partimos y una cosa que a mí me queda muy clara riéguenla porque porque de ahí aprendes más que siempre te estén adulando que siempre estén diciendo que eres el mejor que siempre estén siendo eso siempre riéguenla porque de ahí vas a salir adelante y siempre vas a trascender recuerda el límite eres tú no hay límite nos quedamos con eso el límite eres tú gracias y muchas gracias gracias a ti